Una tragedia sacude al parque de kayaks en Siloam Springs luego de que el parque tuviera que ser cerrado mientras autoridades locales respondían a una emergencia de busca y rescate durante el fin de semana. Tras ese operativo se encontró el cuerpo de una persona. Por los momentos se desconocen más detalles sobre el caso y según un comunicado de la ciudad, el parque continúa cerrado hasta previo aviso.